hola qué tal bienvenidos al canal soy Paul de IndieGamer y bienvenidos a este episodio número 2 de Dráscula de Vampire Strikes Back y aquí estamos otra vez con Alex Romanov en dos cabezas y una aventura qué tal Alex cómo estás hola hola Paul no nos quedó otra volvimos para más desafíos acá en esta apasionante aventura que bueno ya nos contarás vos de qué se trataba si acá tenemos bueno a nuestro personaje que se llama Hacker y él digamos de alguna manera le secuestraron a su novia de dos minutos porque se había pasó menos de dos minutos con una mujer se puso de novio Drácula se la secuestró y ahí bueno está tratando de rescatarla sí y este tipo era importante pero nos tiró una prueba que se yo de hecho creo que nos trabamos nos pidió hacer una prueba acá el señor porque en realidad claro el punto es que él sabe cómo derrotar a Drácula pero nos pide que para que nos dé su Drácula Drácula perdón 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 Derecho de autor si no sí para que decirnos cómo derrotarlo nos pide una especie de bueno nos pide saber algo es decir el soportar una prueba y no la soportamos porque nos da como unos chichidos y le hace mal a los oídos a este personaje y de esa forma al no pasar la prueba no nos dice cómo derrotarlo entonces para 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 vamos a mirar el libro no entrá en la casa y ahí probá meterte cosas en los oídos bueno primero yo quería ver el mirar el libro que habíamos agarrado a cierto a ver el libro de qué trata tenés que abrir inventario seleccionar mirar y ahora el libro ahí va soy frug ya lo vimos me parece sí no dice nada en particular nada no tengo ni idea para qué lo vamos a usar ese libro estando acá adentro probá acá meterte cosas en los oídos chicos por favor no prueben esto en casa por favor sí metete una vela en el oído metete un crucifijo los kleenex ni hablar de eso imagina que la solución no es cortarte las orejas con la voz pero bueno por lo que no probaste es usar la voz con los bajos que están en el techo no con los otros eso no vas a poder y para qué querés probar a hablar con este tipo a ver si te da algún dato más pero todo está medianamente bien animado todo he venido creo que con todas las opciones pasa lo mismo me imagino porque vengo a mí por mi dinero es que te devuelva la guita a cambio de que pase la prueba no, 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 decirle que no, ya salvo que ahora te dé 5 segundos para que haga sal eso es lo que quería probar los Monkey Island de hecho en los juegos de LucasArts hacía mucho eso que la primera vez no te da control y a partir de la segunda si te deja elegir no, no me deja eres un inútil me gusta este personaje no, bueno, no me deja me abrigo el inventario cuando ya terminó la animación bueno lo más consistente si no hay más nada a ningún otro lugar para ir sería volver a los primeros lugares y ver si con las cosas que agarramos se puede hacer algo guarda porque este coso no estaba, este vampiro ahí pero no te deja igual hacer nada bueno, bueno volvemos al pueblo a ver, acá tiene que faltar algo cartel, ahí está, acabas de descubrir todo pasteles y chicles pasteles y chicles pará no se puede entrar a pará ira a castillo mejor no no, pero en ira no me lo deja pero cliquea igual, no importa y la puerta de la confitería tampoco porque fijate que algunas veces para cambiar de pantalla tenés que clicar en lugares donde no hay nada donde no dice nada hola tú no, bueno el barril este decía que estaba cerrado tenemos algo para romperlo, para abrirlo una hoz tenemos hola tú además hubo otro objeto que usamos y desapareció y la hoz sigue estando así que vas a la derecha ni hablar de eso sí, hombre había que abrir la puerta de la confitería a osazos no le veo motivo aparente porque encima te aparece el castillo pero para podés hablarle si querés al castillo pero no podés ir ya, podés mirarlo nada más che, ¿por qué no me deja? una puerta muy bonita ay dios no puedo hacer nada con la puerta no puedo tocar la puerta mirar, coger, abrir, cerrar debe de oler cogerse la puerta y pa' qué? bueno, volver al pueblo ya fue esta pantalla por ahora tal barril ese seguramente es algo pero acá que había estaba el linchera ese que resolvimos el puzzle y te dio la hoz podés ir a hablarle igual porque por ahí te dice ahora quiero que me traigas una vela y a cambio no sé digo, es el el tipo de juego, ¿no? que no tiene mucho sentido ah, todo de nuevo todo el mismo diálogo de antes de nuevo es verdad adiós invidente ciego bueno no hizo todo el por lo menos no hizo todo el sí, sí el mismo monólogo acá me parece que hay que hacer que pase el día na, seguro es de noche siempre no creo que hayan hecho todo de día animado todo y además es dráscula qué sé yo se presta para que sea las mejores hamburguesas a este lado del Danubio por solo 325 a este lado del Danubio y háblales de nuevo qué sé yo me imagino que lo que está en el foreground en el fondo de adelante no son objetos no, la jarra el frasco ese no, esto no quiere imaginar que yo lo había visto ah, ok está bien ah, pero mirá podés mirar el pie ah, calavera mirá a ver calavera con una mirada muy penetrante jejeje qué bueno no sé porque se ríe es un idiota es un idiota chau antiguo por costumbre no tocar cosas que hayan estado vivas ponemos una vela para ponerle a la calavera qué sé yo un crucifijo mejor bueno a ver vamos a ver si hacete la ronda de hablar con todos rápido para ver si hay algo nuevo y qué pasa qué pasa ha aparecido un vampiro y se ha llevado al río no, esto ya pasó creía que pasaba algo ¿pero va usted a ayudar? no, si hay igual esta zona ya estará muerta ¿no es más? ¿qué es lo que quiere decir? no, nada puede ser un buen momento para para ver la guía no, son todas las mismas opciones eso es el que nos pone la prueba justamente la cocina de Batman me había olvidado ah, pará tenemos plata ahora o nos la sacaron todas ah, tenemos las monedas las seguimos teniendo me parece se las quedó el no, se las quedó el fuck esto es la máquina ahí al costado de la máquina no hay nada no para, la cortina no se movía pegale un guadañazo vamos por eso conseguimos tela ni hablar de eso si, hombre si quisiera podría pero es que me da pereza bueno bueno, creo que es el momento de empezar de empezar a mirar si, bueno ya ya no se nos ya ya dejo de ser interesante el jugador ya estoy viendo voy a leer voy a contarte voy a leer la guía voy a ver apenas se encuentra algo que no hicimos corto de leer así no no espoileamos toda la guía es muy corta es un juego muy corto a ver acá insiste mucho en hablar del pianista por las dudas hablale de nuevo mientras yo sigo leyendo bueno bueno acá dice de usar la moneda con la máquina el problema es que no la tenemos la moneda hicimos las cosas fuera de orden no, no, no estoy seguro te va a devolver la moneda cuando pasas la prueba supongo el juego te dé podés hacerlo en distinto orden imagino o podés probar por las dudas probar revisar de nuevo el bolso que lo seguís tener en el inventario a ver si sacás monedas infinitas ah, mirá más opciones un vampiro ha secuestrado a la chica de la 506 ¿tienes que ayudarme? lo siento el sindicato de pianistas no me permite rescatar chicas de las garras de los vampiros pero hubiera arrastrado un hombre lobo es que soy pianista de conservatorio y el tabernero no compra más partículas no puedo tocar más que esta canción porque no me programaron así tendría que decir ¿cómo te aguantas todo el día tocando lo mismo? porque llevo tapones en los oídos porque leo los labios déjame los tapones no 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 andá tiros de enseguida que no que no me aguanto venga que no adiós oh, ¿cuál será el puzzle? bueno, encontramos tapones son tapones de oído no todas las improvisaciones que hicimos adiós tengo que matar a un vampiro entonces hay que hacer algo para que el piano deje de sonar matalo con la voz al chabón ya re turbio el juego piano, piano, sí a ver si dice algo mover piano a ver si sirve ese verbo hay un cartel ahí no echar comida al pianista ok esa es la solución igual no tenemos comida probamos mover piano a ver si es algo lo más parecido empujar al pianista lo más parecido que tenemos a comida son las plantas esas pero no creo que no, es que hay que comprarle al tabernero ah, hay que comprarle pero no tenemos plata a ver mirate el bolso claro a ver si te dice oh, más plata apareció abrirlo estás muy contento con la interfaz de este juego ¿no, boy? sí no puedo no puedo te parió bueno ¿cómo puedo hacer ¿cómo podemos hacer para que este fucking pianista a ver si nos olvidamos algo en las habitaciones? pará, pará me puse a leer de nuevo y ahí encontré lo que nos está faltando o al menos lo más directo salí acá tenés que ir a la habitación que estuvimos hace un rato a la sala de que se ve el castillo de fondo ahí está el problema no, para otro lado no, por perdón por bueno lo que había que hacer era mover el barril que está allá acá abajo y no más o menos confuso ¿no? porque dice el barril está cerrado como que te va a indicar que lo querés abrir en realidad hay un chicle pegado no sé no leí más ni quería seguir leyendo pero bueno igual a lo que lo pienso no tengo ni idea para qué sirve el chicle pero bueno vamos a tirárselo al pianista masticalo porque ah para que se le destapen los oídos no es masticar chicle no, pero por ahí se pone a masticar chicle y hace globo y le salen los oídos por las orejas le salen los oídos por las orejas le salen los tapones por los oídos no tiene sentido pero dale pues pero va a usarlo con vos mismo con vos yo no soy de esos que se meten en la boca así que es usado oh mejor ni hablar de eso ahora a ver estaba el aljibe estaba el el árbol en el aljibe que no sirve para nada todo eso está el paso de los tapones los tapones los tiene el el pianista por otro lado están estos personajes y tenemos toda esta colección de items random que no sirven para nada incluyendo un libro de Tchaikovsky mal escrito su compositor no escribía libros pero bueno y un teléfono que nunca supe ah dale el libro no sos un genio tiene partitura de Tchaikovsky bueno está escrito un poco no sos un grabador muy bien que bien que bien Paul no lo asocié bien tenés que poner ir a la casa y usarlos adentro es lo que yo te decía bueno vamos me acordé cuando dijiste lo de Tchaikovsky bien ahí el trabajo en equipo a ver ahora si me deja ponerme los tapones si seguramente ahí está ahora vas a tener que hablarle uy cambió el icono vas a tener que hablarle y no vas a poder escuchar lo que te dice en teoría si está bien hecho el juego no eso es mirar ay que bueno y que es lo que quieres tú ahora vengo a meterme en esa cabina de nuevo de acuerdo espera un momento por favor ponte en el centro de la vida que ya está eso era todo ahí está el dinero ahora vamos a poder comprar cigarrillos ahora vete que quiero dormir un poco ya está cuando esté dispuesto a enfrentarte a algún vampiro vuelve y te ayudaré en lo que pueda pero nosotros queremos enfrentarnos con un vampiro ya ya en el juego nos dio a entender que bueno vamos a hablarle y que es lo que quieres tú ahora quiero que me ayudes a rescatar a mi novia de 10 segundos bien el crucifijo ya lo tenemos inventan palabras cuando no saben qué decir o hay que elaborar una poción no te no le podés preguntar cuáles son los ingredientes de la poción bueno admito que resultó mejor adversario que yo pero mi principal hallazgo en el estudio de técnicas antivampiros fue lo que me cubrió las espaldas y que fue descubrí una poción de inmunidad seguramente los ingredientes son toda la mierda que tenemos en el inventario seguramente tiene usted una poción de inmunidad no perdona la tuve en su día pero una poción de esas características es peligrosa imagínate si cayera en manos de un vampiro la haría inmune a los ajos a las cruces a la luz del sol así que tuve que deshacerme de lo que no usé por el científico método de tirarlo necesitamos una voz tapones de oído ajo ya hay cera ya tenemos nicotina son las cigarrillas el chicle ya lo tenemos el papel de fumar o una servilleta ah los kleenex bueno el chicle era lo que no íbamos a poder encontrar claramente la planta Fernan se tiene que llamar Fernan la planta menos mal que ya la encontramos también con una hoz de oro hay que cortarla tenemos todo menos de cigarrillas hay un artículo muy interesante sobre aventuras gráficas que cuenta que esto es lo que no querés hacer con un juego hacer que la gente empiece a primero encontrar las soluciones de los pases y después encontrarse el problema que es exactamente lo que acaba de pasar encontramos todos los objetos antes de que nos digan tenés que ir a buscar los objetos digo no tenía ningún sentido cortar la planta de Fernan pero parecía lógico en ese momento y de pedo lo hicimos y funcionó todo porque el puzzle del pianista se nos porque para mí el libro del pianista no tenía que estar ahí en la casa del tipo tendría que haber estado tal cual para mí el puzzle fue ir a buscar el libro a la casa devolverse al pianista volver a la casa meterse los tapones pero claro nosotros antes que eso hicimos un montón de cosas en el cementerio para mí el libro del pianista tendría que haberlo encontrado acá en la posada o no sé no por ahí dejas se fue el pianista por ahí dejas bloqueo el cementerio que se active ese lugar cuando te manden a buscar todas las boludeces listo ya está para y aquí venimos acá a comprar cigarrillos esto es un timo no ha salido nada what otra tengo otra moneda dentro tengo otra moneda dentro pegar una patada mover máquina bien y ahora tenés que volver de nuevo a la cabaña porque ya tenemos todo bueno bien Ron Gilbert el creador de los primeros Monkey Island cuenta muchos de estos diseños de cómo cómo trata de hacer que la mayoría de los jugadores primero encuentren el problema y después piensen las soluciones justamente si a ver el juego me está gustando no me parece malo pero me parece que por ahí hay errores de diseño desde ese lado totalmente si digamos no se esforzó mucho el juego en hacer algo distinto básicamente agarró lo que ya había de LucasArts le puso un plot así medio tirado los pelos listo acá está el juego y tiene demasiados chistes localistas o internos que no lo de la planta Fernan no sé como que le dieron mucho énfasis a eso si si totalmente que dijiste que acá está todo y se fue si aluxar es drácula al revés ah es dráscula al revés claro lo puse para disimular que el dibujante se olvidó de poner la ventana ahora sí vas a poder ir al castillo que bien tenemos un crucifijo el pozo todo tenía sentido se tiraba las brujas al pozo si se hundían eran brujas si no no una vez tiramos a una y nos hundió así que no sería bruja a lo que vamos toma tu poción pero solo me ha dado para uno lo mejor es que te lo fumes justo antes de que te lo fumes que este de un porro corre a ver que me dio si es un porro hijo de puta te dije que este juego lo hicieron unos adolescentes totalmente y ahora para mí se va a poner a fumar el vampiro tenés que ir al pozo supongo ¿el pozo? ¿el aljibe? ¿sí? ¿no dijo que ahí está la entrada secreta? no sé yo entendí eso que la entrada secreta del castillo está por el pozo tenés razón por acá era ¿no? sí, dale 25 pantallas después a ver ir a pozo la misma animación de Death of the Tentacle ah, pará ¿una cutscene viene? uy, mirá ¿cómo apareciste ahí? supongo que es lo que está dentro del pozo ahí está el vampiro crucifijo tirale por ahí hay que fumarse el porro el porro se parece a Yoda pero más alto primero probar el crucifijo y si no bueno sale sale Faso no, el Faso es para para Dráscula claramente sí me encanta que quedó el cursor del crucifijo arriba de la cutscene totalmente a ver espérate un un check de esta pantalla a ver si hay algo parece que hay dos puertas a ver los árboles esa piedra que está ahí en el medio ¿no? las torres ahí hay un torreón miralo a ver qué te dice eh, cuerda te dejará agarrar la cuerda con la que supuestamente subiste al aljibe ahora vamos a mirar eso no tiene nada de especial medio turbio ¿no? igual si te deja agarrar esa cuerda porque supuestamente la necesitas para volver acaba de pasar por arriba del aljibe el personaje no sé si lo notas hijo de puta este juego por dios bueno, elegí la puerta la grande a ver no puedo viniste hasta acá para agarrar una cuerda nada más hola tú hola tú ah, pará ir a torreón pone no mirar por ahí cambia la pantalla a ver espera, espera que llegue ¿no? ir atrás de donde están los árboles esos hay algo ahí atrás abajo de la pantalla no, no creo ¿no? por acá, por ahí ¿no? no, bueno igual agarramos una cuerda que no nos estaría no ¿y cómo vuelvo a los otros lugares? apretá ahí en aljibe no, tampoco va ah, se lo quedó el juego no podemos volver bueno, mejor si no podemos volver porque significa que ah, la cuerda con el torreón tenés que usar qué boludo claro, el torreón no me lo la cuerda esa no es la solución y te deja volver a usarlo en el aljibe de la cuerda no bueno ¿y eso? ah, pensé que... ¿hay un escudo arriba de la puerta? ¿cómo? ¿hay algo arriba de la puerta que hay como un escudito? sí, pero no lo identifica no no es nada ok no es nada fuera de lo normal fijate cerca del torreón si no hay una piedra o algo que algún un objeto un pixel que haya piedra roca pero del lado de arriba para atar la cuerda digo o sabes que arriba de las puertas por ahí que son más grandes las las piedras ¿acá? sí, hay tipo las piedras que están en la muralla no hay una piedra o algo así para tirarle la cuerda ¿no? y no habrá que armar no habrá que armar a ver esto con esto ah, sí, a ver sí, tipo un hook ¿no? un grappling hook con un porro sí, no tenés objetos para hacer eso sí, qué raro que no se pueda volver eso sí eso estoy viendo aparte el aljibe desapareció o sea bueno, antes sí, sí, sí antes tampoco estaba lo que pasa es que decía cuerda nada más mover puerta quizás muy atuso no, pero ya probaste a hablarles probá moverlas o sea lo único que tenés acá parece que son las dos puertas y el torreón nada más mover torreón se desarma y se cae sí no veo otra cosa no puedo creer que usar cuerda con torreón no sea la solución de esto sí, lo lógico sería que escale sí sí, sí obvio o al menos atarla porque no sé create, claro tal cual create una piedra bueno, el crucifijo sí, supongo que será muy chiquito pero probá, pará probá usar la cuerda con el crucifijo vos probaste al revés no sé si este juego es tan forro pero no hay juegos donde si lo haces al revés no, no te lo toma pone hablar con el teléfono que eso creo que no lo probamos ese teléfono no sé para qué está no habrá que atarlo la cuerda y acá a veces que nos metimos en una encerrona fumate el porro también lo voy a salvar por las dudas no 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 mira despedí sí dejá de ser cagada las polas uy, ahora no se me cierra esto sí, selecciona algo a ver ahí está grabate otro coso distinto pará es infinito los saves sí después partés el save y me decís ay, no tengo uno más viejo bueno acá estamos fumate el porro fumate el porro ah, cierto no creo pero bueno qué sé yo quizá en otro momento ah, pará sabés que nos faltó usar la cuerda con vos mismo sí no sé si tiene sentido pero qué sé yo por ahí y pa qué y pa oh, fuck mejor no sale walkthrough igual sabés que me siento un poco resignado de fallar en una pantalla sola con tres objetos no, no, no what the fuck había que caminar a un lugar que no estaba descripto parece que esta urraca tiene muy malas intenciones y una llave que ahí está pensé que no te dejaba verla bueno, obviamente no te voy a dejar agarrarla me imagino no, pero no, abrir la burraca me podría sacar un ojo sin intento che, perdiste objetos o me parece a mí qué pasó con la voz no, porque ah, no tengo más la voz no, porque era para cortar para cortar la planta no, pero antes la tenías bueno, qué sé yo me está jodiendo se fue la pantalla del personaje ¿y dónde está? no, se me colgó no, crashó el juego muy bueno muy bueno me encantó bueno muchas gracias por por vernos esto fue Paul ¿cómo se llama? Paul de IndieGamer espero que lo hayan disfrutado en el próximo capítulo estaremos jugando al Arkanoid 2 donde no crashe por ahí no es tan divertido pero no crashe bueno a ver vamos a a ver problemas interludios interludios sí hola hola ¿qué tal? bueno acá estamos nuevamente para continuar porque se había colgado el juego bueno con la soga se colgó vamos a ver si con la moneda no tiene sentido no tiene sentido este juego bien podés desplumarlo y robar la llave metes en el horto la burraca la burraca dejó de ser un objeto interactuable uy sí hay una rama uy no terrible acordate que está esa rama ahí demasiado para mí no quiero usar la cuerda porque tengo miedo si me cuelga debo usa la cuerda la cuerda con la rama y pa qué bueno no acordate que está esa rama ahí porque todo en este juego tiene alguna función para y todo esto fue ah la llave para abrir una de las puertas perfecto uy otra vez hay que bajar la música bueno ahora supongo que si vas para adelante y no se cuelga todo ahí está ahí está y supongo que abrirá la puerta chiquita ya no sentido común dice que las puertas de ese tamaño no usan llave no la grande ahí está ¿qué the ché sabés que en el Hollywood Monsters hay una pantalla muy parecida a esta y yo creo que ese juego salió un año después que este ¿ah sí? de hecho el juego es básicamente encontrar a Frankenstein están todos los monstruos está el hombre logo está Drácula está el hombre invisible hay un montón de monstruos típicos es cómico el juego ¿no? no es muy de terror y Frankenstein lo el monstruo de Frankenstein lo boletearon tenés que encontrar todos sus pedazos de cuerpo en un montón de ahí hay como un pie un micrófono eso no te deja agarrarlo o algo ok pues ahora estoy viendo qué cosas hay hay un cuadro una mesa dos parlantes no veo nada en especial vamos a ver qué me deja hacer a ver mejor no hay en el piso hay como botellas todo eso no no si hombre podés pasarle la mano y si te deja aparece ok mover los parlantes quizás el verbo mover hubo que usarlo varias veces ya y con la máquina y con el con el barril con el barril está bien dónde está bueno vamos a mirar acá a ver qué hay se abrió el castillo hay un reloj ahí atrás a ver te deja ver esas cosas para mí no armadura no hay nada literalmente en esta pantalla es solo el acceso pero ir para sí pero ir para adelante por las dudas que me imagino que no porque debería ser la puerta principal ah ahí están los tapis eso es para atrás igual yo decía para adelante bueno pero el tapis lo deja mirar si si te deja mirar y bueno abrite la puerta con motivos transilbanos mentira es de un color nada más los bordes quizás ahí está Igor hay una pluma ahí atrás que tiene toda la pinta de que te la tenés que llevar ¿no? la peluca de Luis ahí hay cajones estantería peluca libro que es el que está leyendo no a ver si me deja abrir los cajones no creo que estos cajones sean de los que se abren no creo que estos cajones sean de los que se abren ¿qué clase de cajones serían los que no se abren? si quisiera podría pero es que me da pereza mirar estantería yo te recomiendo que mires primero todo una estantería una estantería con libros y otras cosas no tiene nada de especial o sea o sea pusieron en esa estantería para rellenar la habitación porque es más ni siquiera podés mirar al único personaje que encontraste en todo el juego más o menos es el rey es que no te lo habías imaginado no es nada fuera de lo normal ¿cómo hacer la declaración de la reina? qué interesante pero no la peruca no veo nada en especial ¿qué onda? ¿podés robársela? ¿la peruca? ya tengo uno en mi casa creo que es un bestseller mundial es un bestseller mundial ni se te ocurra a todo esto entramos como en la varilla del villano y podés estar de ampliando no pasa nada tal cual ni se pregunta ¿qué haces acá? ¿quién sos? y no le puedo hablar siquiera en el tiempo ¿en serio? ah pero no tiene nombre viste cuando le pasas el curso se empieza la nocturna con el traje hubo orgía está hecho una mierda ¿qué es eso de la orgía sobrenatural? oh dios que se monta el maestro con sus colegas cada vez que llega algún imbécil queriendo acabar con él primero le sacan los ojos luego le echan zumo de limón para que les cueza después vale 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 no sigas ya me hago una idea ¿qué se supone que haces? la declaración de la renta es que no lo ves no pues yo tampoco porque entre que los números son muy chicos yo no veo bien de lejos ¿teníamos unos anteojos? no, no los nuestros ¿dónde está el final boss? esa opción me gusta en su ataúd arriba escondido no ¿por qué no? ¿cómo que por qué no? ¿lo has visto a la hora que es? ¿pero es mejor la noche? en invierno sí ¿llegaste a revisar el biombo ese? no pero igual creo que no no se veía no no veía nada acá acá o sea hay que estar más atento con los lugares donde podés caminar porque no son muy obvios a veces bueno vamos a seguir recorriendo hasta que encontremos algo que nos diga bueno necesito una peluca necesito esto sí tal cual es la escalera el único lugar que nos queda básicamente uff bueno el único lugar que nos quedaba hay una puerta abierta ahí y otra a la derecha y me vuelvo que van a hacer el gag de entras por una puerta y salís por la otra igual lo vimos nosotros a Ráscula cuando secuestró a la mina no es que estamos adivinando quién es claro sí totalmente yo diría metete en la puerta en la segunda puerta que está abierta y para mí salís por la de la derecha o quizás no cocina bien la cocina suele ser un buen lugar para robar ítems mirá 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 las cosas directamente así ya te vas sacando no tiene nada de especial no es nada fuera de lo normal a ver si estos cajones son de los que se abren claro que pena que hay dentro no hay un corderito asándose y la cacerola no veo nada en especial la mesa para dos que es para Dráscula y para Igor hijo de puta tienen un castillo y comen en la cocina vamos a tratar de abrir a ver acá no creo que estos cajones sean de los que se abren otra vez otra vez con eso claramente el balde se puede agarrar y por ahí podés abrir el horno no sé no para ponérmela en la cabeza eso es una referencia al monkey island 1 y abrir el horno igual todo bien pero si ponés un balde en el piso en una aventura gráfica me desespera que tenga tantas cosas para no hacer nada o sea tantas pantallas que escudo seguro que no se puede hacer nada pero pero es que tal cual si ponés un balde en el piso en una aventura gráfica claramente hay que agarrarlo si no directamente no dibujes el balde porque la gente se empieza a confundir el ventilador de atrás no es nada no ese no no tenía si hotspot las cucharas todo eso no no tampoco bueno ok sigamos eso es como una despensa una cosa así mirá la cantidad de cosas que hay te apuesto a que un solo objeto podés agarrar de todo esto y seguramente está o adentro de la ladera o adentro del mueblecito verde y hay otro balde en el piso las bisagras están oxidadas ok pasen no 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 pasen tenés que ponerle aceite si quisiera podría pero es que me da pereza el balde del piso no es nada no y abrite la ladera o que se yo tal cual está lleno de cosas y no podés hacer nada ya no puedo creer esto hay un agujero de ratón ahí en el piso también no 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 me parece que no probá a mirar los utensilios por las dudas a ver si los mira y dice ah acá hay un martillo o algo no veo nada en especial ok y bueno acá está el pase del armario es un botigón a ver es un cuadro ok yo diría este acordate que acá hay un necesitas algo tipo lubricante si vamos a ver que todo lógico sería que en la cocina haya una botella de aceite pero bueno a ver si por acá atrás puedo ir también ah eso te iba a decir podés ir por ahí atrás por el otro lado o a la derecha o sea podés ir todas las alfombras en teoría por acá atrás no me deja a ver ¿por qué dibujaron eso entonces si no se puede ir? ¿tenés la llave de la entrada por las dudas? o sea no le veo motivo no le veo motivo ¿en qué contexto usar una llave con una puerta no tiene motivo? ni hablar de eso sí hombre bueno probate abrir esas puertas todas por las dudas porque ya veo que hay una que sí se abre es que probé probé todas ¿eh? no abrir sin la llave digo yo si quisiera podría pero es que me da pereza si ya estamos tratando el juego como que nos está trolleando entonces hay que probar todo no puedo ahí está esa le abrió está jodiendo esa se abrió acuérdate que te faltan probar más yo probaría antes de meterme no puedo las dos que faltan no puedo y la de la derecha de todo no sé esa ya había probado la de la derecha derecha de todo ya probaste? no, no más a la derecha que hay una abierta también ahí sí, hay otra abierta bueno vamos a ir primero acá epa el famoso pase el de prender un lugar oh no oh no que hijos de puta en serio van a hacer eso igual luz eléctrica no había ¿no? en ninguna parte del juego bulto, bulto, bulto pará ¿tenemos que prender algo desde nuestro inventario o hay que encontrar un interruptor tipo el Monkey Island o el Manic Mansion que es un pixel dentro de toda la oscuridad no, o hay un interruptor o algo que es un pixel y hay que encontrarlo pero sí parecería como que hay que encontrar un candil o algo a ver la otra puerta queda esa puerta y el camino a la derecha que no sabemos si va ah, mirá que linda habitación hay dos armarios una biblioteca y un escritorio y un montón de epa, antorcha esa necesitamos sí, perfecto no y algo que prenderla oh, fuck mover dice está suelta de la pared por ahí abre un poco de secreto parece ser la habitación ¿no? sí, señor muy bien era muy obvio igual revisá el escritorio revisáte la biblioteca que se enrolla no es nada fuera de lo normal el escritorio me parece muy sospechoso he encontrado una estaca de pino ah, mirá una estaca medio desastre como vampiro ¿no? el chabón este porque tipo tiene estaca tiene estaca bien falta que los papeles que tienen en su escritorio digan cómo matar a un vampiro claro, totalmente y yo revisaría estás con el cursor equivocado la lámpara la lámpara esta es eléctrica sí, tiene una mezcla ah, vimos enchufes en este juego ahora que me acuerdo por ahí ojo por ahí la solución es encontrar el interruptor como te decía en otra habitación pero bueno entrá al lugar secreto a ver qué pasa ¿cómo puede ser que no hay nada? no hay nada debes caminar a la derecha no me jodas ¿cuántas pantallas copiaron y pegaron? además está en el medio de la pantalla como para que sea obvio ahí aparece una cadena ¿qué hay que caminar a la derecha hasta que en algún momento porque tampoco parece un laberinto esto que digamos es como un túnel ¿no? che, hay palabras escritas ah, kilómetro 1 ok creo que es un gag estúpido de seguir caminando todo el tiempo ¿eh? tiene macho 26 sí, sí me parece que quisieron hacer eso qué carajo puto el que lee lo puedes agarrar el aviso ¿para qué abrimos un pasadizo? si no, no tiene sentido y en el inventario que tenemos ya me olvidé una llave una cuerda no, tiene que ser un vampiro sutri y maloliente como el que me cargué antes ¿what? no, no, porque quiso usar la soda con la estaca ah, la estaca es para matar a un vampiro obvio todo esto fue para nada no puede ser ah, mira sí, te iba a decir que el juego fuera a onda 2 y no tengas que hacer todo eso de nuevo a la derecha no puedes caminar ¿no? bueno, igual te fuiste no parece pero qué sé yo viste cómo es esto y bueno seguí la alfombra ¿vamos por acá? ¿no? no ¿y por acá? las armaduras esas armaduras que están ahí ¿no? ¿tampoco? ¿te deja mirarla? tienen hachas parecerían ser útiles no, parece que el punto es ir al torreón ahora lo que pasa es que el torreón pero mirá las armaduras igual sí no, no, no no estás mirando estás tratando de caminar mirá mirás de abajo tampoco el hacha digo, si apuntás bien nada ok y para ir al torreón parecería que tenés que ir hacia afuera con la cuerda es algo con la cuerda claramente pero bueno nos está faltando algo para hacer tipo un hook ¿no? claro y después tenemos la habitación esta que está bueno vamos a la habitación oscura pero ahí está bien scroll parece que no tiene de hecho nada en este juego tiene scroll ahora que lo pienso si querés revisá tipo la altura de donde está el personaje porque si hay algo para agarrar no creo que esté arriba de todo embalaje a ver pasa que no te deja agarrar nada porque te dice que está oscuro caja fuerte no, obvio que la caja fuerte no pero quiero ver si aparece en algún momento algo un pixel cofre igual me parece que es un chiste esto ¿no? porque hay como cofre caja fuerte como muchas cosas que parecen valiosas para mí no es todo basura y el verdadero lo que realmente estamos buscando es algo que sea distinto a todo eso paquete ves bulto paquete caja caja fuerte embalaje para mí en algún lado de la pantalla hay algo que no es todo eso epa vas a tocar el bulto ¿qué tontería dices con lo oscuro que está? ah se va al cofre que es enorme no bueno otra vez trabados a probar por las dudas usar la llave con la otra puerta grande afuera si es que te deja salir ya no me deja ahí por acá ah, por acá era no, no, no ahí estaba Igor no, no la puerta de la derecha y fue que no me deja y apretaba el fondo no sé hay un pixel perfecto mejor no no bueno señores yo creo que vamos a dejar por acá que ya llevamos también una hora más o menos de de ¿cómo es? de gameplay y vamos a seguir en el episodio 3 Alex tratando de ver cómo podemos resolver esto que tenemos pendiente excelente en el próximo se termina esto así es señores muchísimas gracias a todos gracias a vos Alex y nos vemos en la próxima gracias Paul chau 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 Gracias.